¡Oh! ¡Para! ¡Para! ¿Estás caería? ¡Te voy a jugar! ¡Mire qué sobrecólo! ¡Para! 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 ¡Oh! ¡Leo! ¡Oh! ¡Leo! ¡Leo! ¡Oh! Se van a acabar así lo que... ¡Para! 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 ¡Oh! 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 ¡Me voy a! ¡Para! 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 ¡No seas fácil! es que te muerda un huevo por malo Tomaaaaaaa es de otro, bolero es perra bueno la concha y lo más que chula es tu juguera que arregla la cola la oja mori a ver, a ver ¡Ay, mira cómo me mete el palo! ¡Dale, boludo! Se descansó el otro. ¡No aguanta nada! ¡No aguanta nada! ¡No aguanta nada! ¡Y empieza! ¡Chil! ¡Uy! ¡Esto dio! ¡Esto va a estar! ¡Ay, gato! ¡Ay, gato! ¡Ay, gato! ¡Ay, gato! ¡Listo, basta! Miren esto después de una guerra mortal.